como están su canal de belleza y salud les da la bienvenida voy a hablarles el día de hoy acerca de una enfermedad que de repente no sabemos si la estamos padeciendo vamos a ver hoy qué es la diverticulosis y la diverticulitis la diverticulosis es un trastorno que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que empujan hacia afuera a través de los puntos débiles de la pared de su colon la diverticulitis es una o varias de las bolsas en la pared de su colon que se inflaman y pueden producirse complicaciones graves la diverticulitis puede aparecer de repente y causar otros problemas como los siguientes abscesos perforación peritonitis fístula y obstrucción intestinal ahora veamos qué causa la diverticulosis los expertos no están muy seguros sobre qué causa la diverticulosis y la diverticulitis los investigadores están estudiando varios factores que pueden formar parte de las causas de estos trastornos entre ellos tenemos la fibra siempre se ha pensado que seguir una dieta baja en fibras producía diverticulosis sin embargo recientemente se ha descubierto que una dieta baja en fibra puede que no tenga relevancia este estudio también encontró que una dieta alta en fibra con frecuentes movimientos intestinales puede estar relacionada con una mayor probabilidad de tener diverticulosis también están los genes algunos estudios sugieren que los genes pueden hacer que algunas personas sean más propensas a desarrollar diverticulosis y diverticulitis pero aún se están estudiando el papel que desempeñan los genes en la causa de estas condiciones y también por último existen otros factores los estudios han descubierto vínculos entre la enfermedad diverticular diverticulosis que causa síntomas o problemas tales como el sangrado diverticular o diverticulitis y los siguientes factores son ciertos medicamentos que incluyen los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina y los esteroides también la falta de ejercicio la obesidad el fumar la diverticulitis puede comenzar cuando las bacterias o las heces quedan atrapadas en una bolsa en su colon una disminución de las bacterias saludables y un aumento de las bacterias que causan enfermedades en el colon también pueden producir diverticulitis ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de la diverticulosis la mayoría de las personas con diverticulosis no presentan síntomas si su diverticulitis causa síntomas estos pueden incluir distensión abdominal estreñimiento o diarrea calambres o dolor en la parte en la parte baja del abdomen otros trastornos tales como el síndrome del intestino irritable y las úlceras pépticas causan síntomas similares por lo cual es posible que estos síntomas no estén relacionados con la diverticulosis si usted tiene estos síntomas consulte a su médico y cuáles son los síntomas de la diverticulitis cuando tiene diverticulitis las bolsas inflamadas usualmente causan dolor en la parte inferior izquierda de su abdomen el dolor suele ser intenso y aparece de repente aunque también puede ser leve y empeorar a lo largo de varios días la intensidad del dolor puede cambiar con el tiempo la diverticulitis también puede causar estreñimiento o diarrea fiebre y escalofríos náuseas y vómitos cómo se diagnostican la diverticulosis y la diverticulitis el diagnóstico de la diverticulosis se establece realizando una serie de pruebas entre ellas el historial clínico análisis de sangre no aporta dar datos sobre el diagnóstico como tal pero puede demostrar cierto grado de anemia en casos de sangrados insensibles y crónicos detección de sangre oculta en heces consiste en analizar las heces para detectar la presencia de sangre también está el examen digital del recto con esto se comprueba si hay dolor sangrado o bloqueo palpación abdominal radiografía con enema de barrio que es un enema opaco actualmente se utiliza muy poco esta técnica por el mayor uso y mayor rentabilidad diagnóstica de la colonoscopía también se emplea la tomografía computarizada en la prueba que más se utiliza ya que este tipo de examen ayuda en gran medida a diagnosticar esta enfermedad y sirve para distinguir si se trata de una diverticulitis o si por el contrario es una apendicitis o un absceso esta prueba permitirá cuantificar aproximadamente el número de estos divertículos así como su localización y por último tenemos la colonoscopía en la colonoscopía se introduce una cámara a través del tubo digestivo para observar la presencia del divertículos es importante para descartar que se trate de un cáncer de colon ojo no debe realizarse si existe una alta sospecha de diverticulitis pues conlleva un riesgo de perforación con el creciente número de colonoscopías que se realizan en los últimos años se han podido detectar un mayor número de casos de diverticulosis en la población en personas que no presentaban ningún síntoma previo ahora veamos el tratamiento para la diverticulosis el objetivo de la diverticulosis es prevenir que las bolsas causen síntomas o problemas el médico puede recomendar los siguientes tratamientos dieta rica en fibra suplementos de fibra medicinas y probióticos el tratamiento para la diverticulitis si tienes diverticulitis con síntomas leves y ningún problema el médico puede recomendarle que descanse tome antibióticos orales y siga una dieta líquida durante cierto tiempo si sus síntomas mejoran después de unos días el médico recomendará agregar agregar gradualmente alimentos sólidos en su dieta también es probable que los casos graves de diverticulitis que se producen con rapidez y causan complicaciones requieran de hospitalización e involucren el uso de antibióticos intravenosos algunos días sin comida ni bebida van a ayudar a que su colon descanse si el periodo sin comida ni bebida dura más que unos pocos días el médico le puede dar una mezcla de alimentación líquida intravenosa la mezcla contiene carbohidratos proteínas grasas vitaminas y minerales muy bien amigos esta es toda la información que les puedo proporcionar acerca de estas enfermedades comparte el vídeo si te ha parecido interesante esta información no te olvides de suscribirte a mi canal y por favor dale un like al vídeo